Pues muy buenas caballeros, continuamos con la campaña de Turquía, estamos a puntito de entrar en la guerra. De hecho ya habíamos declarado la guerra a Bulgaria, ¿por qué me ha petado esto? Ya habíamos declarado la guerra a Bulgaria, así que vamos a activar el plan y a cruzar los dedos para que salga bien. Probablemente podamos hacer también alguna invasión naval. En principio creo que tenemos convoys y la superioridad naval deberíamos tenerla, vamos a ponernos a patrullar por esta zona. Y como digo podemos intentar... Rumanía ha colocado minas, vale. Bueno, en el caso podemos intentar hacer un desembarco, aquí tengo un tanque. Pero bueno, si acaso con estos cinco hombres podemos darle... A ver, que igual no hace falta, ¿sabes? Pero por si acaso, desde Estambul hasta Barna... Y en principio debería funcionar, veremos. Vale, hemos perdido la neutralidad que me alista porque no se cumplen los objetivos, se nos acaba de ir la estabilidad a la puta. Obviamente no íbamos a ser un país muy neutral. Pero bueno, ahí está, la ofensiva. Espero ganar, tío. Espero ganar. Estos tíos van... O sea, esto va a lanzarse... Porque a veces no se me lanza. En principio en 35 días se lanza, o sea, que bien. Vale, esta batalla aparte que ganamos... Parece. Aún puede haber sorpresa. En principio eso, en cuanto caigan... Su organización está cayendo en picado en cuanto caiga del todo. Deberíamos estar bien. Y tomar Burgas, que hay una base naval también. Te digo, espero que no sea necesario el desembarco naval. Pero bueno, a veces viene bien prepararlos por si acaso. Quizá tendría que haberlo preparado antes, ¿no? De modo que ya estaríamos... De hecho ya habríamos tomado Barna, probablemente. No sé por qué la IA no está trayendo tropas a defender esto. Supongo que porque Rumanía no está, ¿no? Quizá le pueda llamar a la guerra. ¿Aceptan? No aceptan. Porque tiene fronteras peligrosas. Ok. Pues nada, estamos solos en principio. No estamos cruzando río. Así que debería funcionar esto. Estamos apoyando este ataque también. 95. Y esto ya digo, en unos días se lanzará. En unos 30 días. Ya se retira una unidad. Venga, por favor. Vamos, 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 vamos. 98. Ahora justo reforzará a alguien porque siempre pasa, ¿no? Pero bueno. Lo hemos tomado, lo hemos tomado. Vale, pues... Eh... Vamos a... Avanzar con todo lo que podamos. Vale, ahora insistimos aquí. En la del norte, pero parece que está batallado un poquito mejor. Estamos apoyando con otras tantas tropas. Vale, se retiran. Muy bien, muy bien, muy bien. Va pintando bien esto. Dentro de lo que cabe. Ya llegó, vamos a establecer un gobierno titelero. Vamos a conquistarlo en principio. Vale, lo hemos tomado. Creo. Sí, ahí está. Vale, y vosotros... Ahí. Y aquí si podemos rodearles estaría brutalmente bien. A ver si es posible. Aquí en principio perdemos. Pero bueno. Vale, aquí me están atacando. Y aquí en principio ganamos. Vale, tiene pinta de que no vamos a conseguir rodearles aquí. Tiene pinta. Vale, podemos intentar cerrar aquí. Que no creo que podamos tampoco, pero bueno, por intentarlo. No, no vamos a poder. Bueno, no está mal tampoco. Hemos tomado esta provincia al fin. Y aquí vamos a defender sin más. Estos que apoyen un poco lo que puedan. Vale, aquí obviamente no voy a atacar porque es cruce de río. O al menos no ahora. Nos siguen llamando las armas y nuestros astilleros están libres. Vamos a hacer más convoys de momento. Y eso, a ver si vamos sacando a fábricas militares, tío. Seguimos haciendo civiles que está bien realmente, pero bueno. Y nos envía suministros Irán. Muy bien. Me gusta. Me gusta que nos financie Irán. Vale. Muy bien. Vale, obviamente hay que defender esto, pero si podemos ir avanzando. Y tomar todo lo que podamos. Bulgaria está bastante fuerte. Aquí casi me interesaría más tomar esta provincia antes que esta otra. Porque le destruiríamos. Y este ataque no está saliendo muy bien. Es con un caballo. Rusio. Se llama esta provincia. No hay ataques que no pintan muy bien. Estos en montaña. Desde luego no pintan nada, nada bien. Vale. Esto lo pillamos. E insistimos aquí. Vale. Vosotros. Pues no sé muy bien qué hacer con vosotros. Es una pena que perdamos este ataque de aquí. Yambol habría que defenderlo igualmente, ¿no? Y estos que ataquen aquí en rusia. Bueno, si le hacemos una baja por aquí, aunque sea hacerle perder una unidad, no está mal. No, es que no quiero atacar cruzando río ni de coña. Es algo muy malo. Pero claro, tiene que haber una unidad cubriendo esto, ¿no? En cualquier caso. Esto lo vamos a conseguir ganar. Canadá desea la repatriación inmediata. Ok. Bueno, aquí podemos hacer... Más cositas, ¿no? Podemos afianzar el quemalismo en un estado. Perfecto. Muy bien. Esto nos libera un montón de tropas. Vale, esta de montaña claramente tenemos que utilizarla en este ataque. Claramente, vamos. Vale, reforzad aquí rápido que no nos lo tomen de gratis, por Dios. ¿Dónde te llama la unidad de montaña? Aquí. Aquí está. Vale, necesitamos atacar con esta, 100%. Vale, estos que vayan al frente rápidamente. Insisto, no quiero atacar cruzando río. Vamos a dejar que recuperen suministros. Este ataque pinta bastante mal. Vale, aquí vamos a pillar incursión mismamente. ¿Esto qué tal va? Esto no nos va a dar nada de primeras, creo. Será alguna decisión nueva, probablemente, conociendo al juego. Vale, pues nada. Vamos a esperar a que termine este ataque. A ver si mejora un poco. Con este podemos apoyar aquí. Ah, mira, han hecho el desembarco ahora. Lol. Han hecho el desembarco ahora. Está bien. Vale. Ya no tenemos la directiva de fortificación de emergencia. Creo que hay un bonus a construir edificios más rápido. Nada muy determinante. Vale, parece que las batallas ya van tornándose a nuestro favor. No sé si Rumania ahora se uniría a la guerra. No. Curioso, ¿no? Porque Bulgaria en principio va perdiendo. En principio, ¿no? O sea, aún puede que nos la alien de algún modo. Pero bueno, ahí está. Perfecto, hemos tomado esto. Vale, me gustaría cruzar aquí si podemos. Vale, y estos si cruzan aquí. Vamos a echar un cable. Porque podemos rodear a este tipo. Efectivamente parece que la vamos a rodear. Vale. Vale. Procesamiento de caucho mejorado. Me gusta. Vale, estoy que ir pillándolo también. Para sacar más petróleo. Y fábricas militares libres. Nos van dando fábricas. Pues vamos a hacer equipo de infantería de momento. Ya haremos tanques más tarde. Es algo que quiero hacer. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Pero quizá aún no es el momento. Vamos a sacar ahí por ralentizarles. Vale, parece que podemos tomar el sur. Quizá Yugoslavia o Albania. Alguno de estos se uniría. No sé si existe Albania realmente. Pero bueno. Vale, esto parece que lo pillamos. Vehículo blindado del periodo de entreguerras. XD. Vamos a pillar esto. Nos va a mejorar el ejército. En su conjunto. Fijaros aquí la cantidad de tropas que estamos empleando. En este ataque. Qué locura. Este ataque fracasa. Pero bueno, tiene sentido. Era lo que esperábamos. Y aquí deberíamos llegar a tiempo antes que esta unidad. Ahí está. Perfecto. Bueno, voy a parar el ataque. Y si podemos reforzar un poquito por aquí estaría bien. Estos dos que ataquen aquí. Vale, aquí Ruse particular vamos a acabar pillando. Está bien porque estamos peleando al otro lado del río, ¿no? Eso es importante. Aquí estamos atacando a través del río, tío. No me gusta. Si es apoyar me parece perfecto. Pero atacar a través del río... Me parece tremendo, Truño. Nada, ahí está ya trincherado el cabrón. Vale, hemos conseguido reforzar. Y Ruse lo hemos tomado. Vamos a insistir rápidamente. Antes de que reforzaran aquí que están con la moral baja y esas cosas. Esto es río también. Hay que tener cuidado a ver qué ataques hacemos ahí. Pero vamos, Ruse aparentemente parece la clave. Por Dios, esta unidad cuánto está aguantando. Le está bajando ya la organización, pero estaba ya trincherada. Y algunas unidades nuestras están cruzando río, que quieras que no. No ayuda mucho. Vale, parece que aquí en el norte podemos conquistar la provincia también. Mientras vamos ganando poder político. Vale, y vamos a seguir insistiendo. Ahora está Pleven. Bro, ¿y está retirado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso, loco? Vale, bueno, hemos tomado esta provincia también. Hay que esperar a que las unidades recuperen suministros antes de insistir más en algunos ataques. Estoy yendo demasiado rápido. Vale. Y aquí ya es montaña. Esto es complicadillo de pillar, ¿eh? Que me ha sorprendido un montón esta batalla, tío. Pero un montón, tío. Bueno, mira, parece que aquí podemos ganar. Y creo que estamos atacando a través de río nuevamente. O sea que... Este que ataque aquí. Para evitar que se muevan. Esto lo hemos pillado, ¿no? Entrad, coño. Vale, Academia de las Ciencias de los Balcanes. Muy bien. Vamos a pillar ahora... A ver, tenemos que elegir entre... Fuerzas Armadas Combinadas. Galancia de Experiencia de Ejército de Aumento del Poder de Mando Máximo. Unas fábricas para nuestros aliados o sacar una casilla extra de investigación. Súper importante eso. Que raro ha sido perder esta batalla, pero bueno. Vale, que esto lo ganamos. Rápidamente deberíamos. A ver si podemos insistir rápidamente en Pleven. Que era la idea original. Y quizá con estos deberíamos atacar... Bueno, con estos podemos atacar aquí, que es montaña. Y apoyar con este ejército. Con estos pocos hombres, quiero decir. Vale, me gustaría atacar aquí, pero no vamos a poder. Pero bueno, parece que hemos conseguido penetrar. Mira, si tomamos Pleven está bien, perfecto. Y a ver si ahora podemos tomar esta provincia de aquí. Y rodearle sería muy clave si acaba este ataque. Vale. Con estos aquí, vosotros aquí. A ver si conseguimos, como digo, hacer aquí una pequeña encerrona. Una pequeña bolsa. Sería brutal porque además es montaña. Y creo que es fortaleza, de hecho. O sea que... Sería de lujo, perfectísimo. Vamos. Es cuestión de masacrarles. Están cercados. Oye, hemos tomado esto. Esto sí que tampoco me lo esperaba. Vale, pues vamos a parar este ataque y ayudar aquí. Aquí me están atacando un poco a la desesperada también. También. Italia es una Bulgaria como enemigo en nuestra guerra entre Turquía y Bulgaria. Y el Imperio Británico también. Sí ha entrado el Imperio Británico e Italia. Y ha entrado Rumanía y Yugoslavia también. Bueno. Espero poderle dar paz, en cualquier caso, a Bulgaria en cuanto caiga Sofía, su capital. Se han llamado a todo el mundo a la guerra. Un bastante progreso tecnológico ahora. Vamos a pillar el radar centimétrico. Vale, y nosotros de momento centrados en nuestra guerra. Aunque ahora vamos a tener que ir a pelear contra los italianos también. Y bueno, un montón de solicitudes. Casi que podemos entrar ya, ¿no? No sé, un pacto de una agresión por aquí. Vamos a aceptarlos de momento. Y vamos a aceptar estas uniones a la guerra. Bueno, inevitablemente se han acabado metiendo en ese bloque, ¿no? Ese bloque diplomático. Vale, aquí creo que nos van a partir. Bueno, si nos tenemos que retirar a Pleven tampoco está mal. En fin, ya que volvamos a hacer aquí muchas bajas. Que es lo importante. Exceso militar de la República Federal Alemana. Ok. Muy bien. Hemos derrotado aquí bastantes búlgaros también. ¿Cuántas bajas llevamos? A ver. Nosotros llevamos unos 37.000 hombres perdidos. Y Bulgaria unos 61.000. O sea que de momento está saliendo a cuenta. Puede que no mucho si seguimos atacando en montaña, ya os digo. Vale, efectivamente nos hemos tenido que retirar a Pleven. Se veía venir un poco. Estamos reforzando ya. Intentaremos atacar por aquí, por el norte, que no hay montaña. En principio, vamos, esto es llanura, creo. Si es un llano. O sea que es buen sitio para atacar. Claro, es que el plan ha fracasado, ¿no? En realidad. El plan original ha fracasado. Podríamos plantear... Un nuevo plan, supongo. Más que nada porque estén progresando hacia algo, ¿no? Vale, vamos a atacar aquí. Como nos habíamos propuesto. Dios santo. La que sería un momento en el hobby, ¿eh? Vale, esto deberíamos ganarlo. 83 puntos. No he mandado mis aviones, ahora que lo pienso, tío. Sí, de hecho tenemos aviones. Vamos a hacer supremacia aérea. Aunque sea. Vale, sobre todo la batalla importante es esta de aquí, tío. ¿Quién me va a decir a mí que nos acabaríamos pegando con los brasileños, no? Pues no, parece que aquí no ganamos al final. Curiosamente esta es la mejor batalla. Y ahora mismo va a detenerse el ataque. Porque no hay... Tropas suficientes, supongo. O sea que estos caigan. ¿Ves? Es que esto deberíamos ganarlo. No le cae muy rápido... Bueno, sí, sí le va cayendo la organización. O sea, si podemos echar un cable en este ataque. 31. Va bajando. Sí, va bajando, tío. Esta batalla la podemos ganar. Esta es la más importante realmente. Más que esta. Que está bien pillarla, ¿no? Está claro, pero... Vale, ahí ha entrado Rumanía al ataque. Y podríamos tomar Sofía, parece ser. No creo, ¿no? Así de gratis. A los soviéticos. Echándonos un cable. Qué majos. Se envían un montón de suministros. Y ahí está, Sofía ha caído. Debería capitular ya... Bulgaria con esto. Ahí está. Ha capitulado a Bulgaria. Pero yo quería establecer un gobierno títere en Bulgaria. Parece que no va a ser posible. Eh, joder. Pues qué pena, ¿no? Yo quería... Crear aquí un estado títere. Pero bueno. Estamos en guerra con... Italia, sobre todo, ¿no? Italia sería lo importante. El RAG británico también... Ahí va. Vale, pues claramente... Vamos a mandar... Claro, estamos en guerra con el RAG británico, tío. No había caído yo en ningún momento. De hecho, me están invadiendo aquí. De hecho, es que me están invadiendo aquí. Vale, pues... Qué putada. Qué putada. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos quedan cositas de hacer aquí. Evasión de bloqueo con convoys portugueses. Mmm... Vamos a afianzar que malismos, ¿no? No sé, vamos a esperar de momento un poco a ver si recuperamos nuestro territorio. Eh, y puedo llamar... Ah, con Grecia también estaremos en guerra o qué? No, con Grecia en principio no. ¿Puedo llamar a mis aliados a esta guerra? Ya están, ¿no? O sea, deberían ayudarme aquí. Entiendo. Vale, pues qué putada. No me había enterado para nada de esto, tío. A ver si podemos... Eso. Bloquear su avance y recuperar nuestro territorio por aquí. Y aquí frenarles un poco también, al menos de momento. Eh, vamos a traer los aviones, ¿no? Es lo suyo. Eh... No son muchos, pero bueno. Es trabajo honesto, ¿no? Ahora siguen llegando. Recuperamos suministros. A ver, creo que no son muchos. Yo voy con unos 10.000 hombres. Espero que sean suficientes. Claro, el tema es que ellos van a meter más y más, ¿no? Es probable. El tema es que encima nuestra estabilidad es súper baja. O sea que a poco que nos conquistasen ya nos pueden fastidiar bien. Vale, aquí parece que lo ganamos. Bro. ¿Queréis hacer el favor? Nada, es que no se apalizan, ¿eh? Sus tropas son mucho mejores que las nuestras. Y aquí nos han vuelto a desembarcar, tío. Vale, vamos a intentar acabar con esto rápidamente, ¿no? Es el asunto. No sé qué ha pasado aquí. Es que hay muchísima gente aquí, ¿eh? Tenemos que entrenar más hombres. Tenemos que entrenar más hombres. ¿Estos qué tal son? Es que todos van a estar muy pochos, ¿no? Vamos a meter... Artillería, ingenieros. O reconocimiento, por lo menos. Es que no tengo tropas suficientes yo para parar a esta gente aquí. Y Rumanía no me puede echar un cable. No puede traer tropas. Es raro, ¿no? Porque la IA suele traer tropas. O sea que entiendo que tienen muchas cosas en este frente, pero suelen traer tropas. Ya está la facción. Está en guerra con todos estos, pero no me trae tropas. Bueno, os pongo las 100 a las en otro frente. Dios, ni me había empanado yo de nada, ¿eh? Pues es que no sé si podemos ganar esto, tío. Sería una frena. No, no hay falta que te retires. Es que no ganamos ninguna batalla. Es que no es bien con tanques. ¿Qué vamos a hacer? No sé si esto es F de la partida, tío. Batman. No sé hasta qué punto esto es F, chavales. Es que mira lo que nos han metido aquí ya. ¿Qué hacemos? Eso, retirarlo todo y hacer un frente conjunto. Vamos a hacer una línea de defensa, rollo así. Y tratar de ir recuperándolo todo. Que sea más sencillo. Algo así. No sé si me ocurre, tío. Es que desde luego esto pinta muy mal. En fin. 146 hombres. Al igual, eventualmente, mis aliados ganan contra Italia. Pero tiene pinta de que esto está bastante estancado. Aunque, bueno, está por ahí Polonia bastante fuerte. Claro, esto hasta que se entrene, flipas. Es lo bueno que hay bastante infraestructura en toda esta zona, ¿sabéis? No sé si aquí nos va a ir parando. Tenemos que ceder, chicos. Es lo que hay. Vale, pues a raíz de aquí ya, intentar plantear a ver cómo podemos hacer para ganar esto. A ver, vamos a... Pillar unas 8 unidades. Vamos a crear aquí un nuevo tío. Y este que se ponga por aquí, que se ponga un por aquí. Rollo para tratar de recuperar esta zona, ¿sabéis? Ay, qué putada, macho. En fin, claro, yo ahora quería fabricar este tabaco y tal. Pero, claro, si no controlamos la zona, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a cambiar la ley de reclutamiento. Reclutamiento amplio. Necesitamos más hombres. Es una realidad. Vale. Y esto, su objetivo de eso va a ser intentar reconquistar toda esta parte del sur. Lástima eso no tener un poquito más de ayuda, pero bueno. Retiraros, por Dios. Vale, una nueva rama de investigación. Pues mira, esto nos puede ayudar bastante. Los comunistas toman el poder en Grecia. Ok. Si aquí nos pegan con todo, ¿no? Claro, si hubiéramos conseguido hacer un pacto con esta gente que nos echase en un cable, estaría bien. Desde luego no entra en mis intereses pegarme contra Inglaterra o al menos que me pillasen así desprevenido. Realmente no está defendiendo los puertos. Es muy complicado ganar esto ahora. Muy, muy, muy complicado. Vamos a ir sacando tropas porque las vamos a necesitar. Aunque vengan sin entrenamiento, chicos. Las necesitamos hasta el último hombre. Ahora vamos a tratar de aguantar. Sacar más tropas. Y lanzarnos a la ofensiva cuando estemos un poquito mejor. Mira, podemos ir sacando cositas de estas ya. Claro, estamos ya en el 41. Lástima no tener por aquí más fortalezas. Pero claro, que me iba a saber yo de que iba a pasar algo de esto. Si me atacan con un solo hombre y me pegan bien, ¿no? Y aquí me han hecho brecha. No pinta nada bien esto, chicos. Siendo honesto. Siendo honesto, esto no pinta nada bien. Pero bueno, veremos si se puede hacer algo. Y si no, bueno, pues terminemos la campaña. Tampoco pasa absolutamente nada. Venga, chicos. Nos dejamos por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.